Ahora inicia con el patrocinio de Conaleche, Ferquido y Pasteurizadora Rica. Amigos de Ruta Agropecuaria Dominicana, darles la bienvenida a este programa de hoy, domingo 6 de agosto, primer domingo del mes. Manténgase aquí con nosotros en Teleuniverso Canal 29, la imagen sin fronteras, para que disfrute del contenido del programa del día de hoy. La mexicana está garantizada en el gobierno del campo. Aquí no faltará comida, y comida a precios justos para toda la población. Los mejores precios fueron estos que han llegado a 10 metros. Está baratísimo, oiga, a 125 un pollo. Se sienten satisfechas todas las amas de casa. Comía barata, chévere, chévere. Amigos de Ruta Agropecuaria, nos encontramos junto a Don Martín Zúñiga de Crop Life Latinoamérica, aquí en el lanzamiento del centro de recolección de envases de productos de conservación de cultivos. Don Martín, la República Dominicana trabaja en la necesidad de crear conciencia en dos aspectos. El medio ambiente, que es esta una acción para eso, y el manejo de las aguas. Que usted tendrá una disertación próximamente sobre este tema. ¿Qué piensa Crop Life de estas vertientes que se presentan en nuestros países con la posibilidad de que el niño entre en el área del Caribe y Centroamérica para esta temporada? Bueno, es un reto. Primero que nada, muchas gracias. Y siempre es un gran gusto estar aquí en República Dominicana compartiendo con todos los amigos. Y al respecto puedo decir que es una preocupación no solamente de República Dominicana. Y es una preocupación, si se quiere, global, porque el cambio climático, que es la definición general con que conocemos todos estos eventos, está impactando muy fuerte a las regiones África, América Latina, el Caribe en particular. ¿Y Europa también? Europa misma. Es un fenómeno global ya. Entonces, nuestra capacidad para adaptarnos y para prever los impactos y prepararnos para ello es fundamental. Ese es un fenómeno que no permite victorias individuales. Todo tiene que ser trabajado conjuntamente, alianzas, público-privadas, responsabilidades individuales de los ciudadanos, no hay otra forma de enfrentarlo. Definitivamente los modelos nos dicen que el Caribe va a ser más seco, va a tener menos agua. Eso tiene un impacto importante, no solamente sobre la salud de las personas, en el sentido de que la disponibilidad de agua va a ser mucho menor, sino sin duda sobre la producción de alimentos, que van a tener, además de eventos extremos, de sequía y también de lluvia en algunos momentos, pero sobre todo va a haber, según los modelos, una relativa escasez de agua en los próximos años. Hablar de este evento, que es la inauguración de este centro de acopio, que si no me equivoco es el quinto que se inaugura a través de AFIPA, el gobierno dominicano, y Crow Life participa de manera activa con el propósito de tener un acopio de estos envases ya que se ha usado el producto que viene en ellos, pero para que no contaminen y ha tenido un éxito rotundo. ¿Cuál es la visión? Nuestra visión es que la responsabilidad de mantener un ambiente sano es de todos. En Crow Life y en la industria decimos que es una responsabilidad compartida y extendida. Todos, de alguna forma, tenemos una responsabilidad asociada con hacer que el campo sea limpio, que el ambiente sea sano para todas las personas y además para los seres que viven en ese ecosistema. De manera que el plástico no tiene nada que hacer en el campo, ¿verdad? El plástico es solamente un medio a través del cual podemos transportar esa herramienta para el agricultor, que es el plaguicidad. Un vehículo, exactamente. Pero necesitamos ser responsables en la administración de ese vehículo y por eso hemos estado apoyando a FIPA, hemos estado apoyando al gobierno en el desarrollo de estos centros de acopio, que lo que permiten es darle una mayor facilidad a los usuarios, a los agricultores, para que envíen acá sus envases plásticos de plaguicidas, los que ya han utilizado, para poderles dar un uso apropiado. Estamos muy contentos, vemos a la República Dominicana un gran sentido de responsabilidad en esa materia y sobre todo un avance importante en la disposición correcta del plástico de plaguicidas. Amigos de Ruta Agropecuaria Dominicana, don Martín Zúñiga, aquí en Rincón La Vega, República Dominicana. Continuamos con el programa. Ruta Ganadera es la plataforma comunicacional de la Agropecuaria Nacional, con más de ocho años de su programa de televisión, proyectado dominicalmente de 1 a 2 de la tarde por Teleuniverso Canal 29, cubriendo todos los sistemas de transmisión localmente y en tiempo real en Puerto Rico y la zona triestatal de Estados Unidos. Amigos de Ruta Agropecuaria Dominicana, es del campo y se refiere a la visión que desde España se tiene sobre este tema tan trascendente y transversal con el desarrollo de la humanidad. El título dice, Sembrando el mañana, una mirada hacia el 2030. En un año como el actual, donde la sequía está impactando más que nunca en el sector agroalimentario y ante un contexto regulatorio en Europa decisivo para el futuro de la agricultura en nuestro país, refiriéndose a España, expertos en distintas áreas del agro y del clima, debaten sobre los principales retos a los que se enfrenta el campo con una mirada al 2030. Un momento de inestabilidad para el sector, marcado por una actualidad frenética que coincide, además con la reciente propuesta de la Comisión Europea que cubre temas clave para el futuro del sector como la regulación de las nuevas técnicas de edición genómica o el cuidado del suelo. Tema del que hablamos recientemente en un programa, lo que es agricultura regenerativa, la atención al suelo. Ricardo Sierra, vicepresidente de Asaja Nacional y presidente de Asaja de Andalucía, comenzó la jornada enumerando lo que para él son las grandes preocupaciones. Actualmente el tema del agua es vital. Tenemos que encontrar solución a corto y largo plazo. Que las normas estén fundadas en criterios científicos. Así como encontrar solución a la distancia del campo con las nuevas generaciones. Además, quiso poner en valor la resiliencia de los agricultores y el sector para adaptarse ante todo esto. Fíjense que nosotros hemos tratado en los últimos años el tema del relevo generacional, de la migración masiva de los pobladores rurales, pero sobre todo los más jóvenes que se salen de los campos dominicanos, y esto pasa en muchos países a nivel global, pero la República Dominicana encabeza el porcentaje más alto de migración rural en América Latina con unas proporciones muy marcadas. Y esto preocupa a nivel de España y Europa. El gran reto de la sequía y la importancia de contar con herramientas reguladas en base a criterios científicos son claves. Mario Picasso, meteorólogo de El Tiempo España y miembro de la Comisión Interministerial para el Cambio Climático y la transición energética del MITECO comenzó enmarcando el gran desafío climático al que se enfrenta el campo español. Llevamos dos años consecutivos con el problema extremo del agua. Además, estamos energizando el planeta porque estamos consumiendo combustibles fósiles de manera frenética y esto está haciendo que muchas cosas hayan cambiado. Como la circulación de la atmósfera, con unas corrientes en chorro que hacen que los periodos de intensas temperaturas y sequías sean más frecuentes y prolongados. Todo ello son ingredientes muy desfavorables para un sector muy vulnerable como la agricultura, más en España por su situación geográfica. En este sentido, y asumiendo la situación geográfica de España y a la aparición de nuevas amenazas de plagas y enfermedades como consecuencia del cambio climático, desde Asaja se puso encima de la mesa la necesidad de la toma de decisiones basada en la ciencia por parte de los organismos reguladores. Hemos sido muy beligerantes en contra de la polémica del uso de fitos sanitarios. Además, no son los mismos los problemas que hay en la zona norte respecto a la zona sur, donde por ejemplo hay más insectos. Hemos logrado impulsar la ley de restauración de la naturaleza después de tantos años. Creo que se ve un poco la luz y hay que pensar si llevamos buen camino o no en este ámbito. Asimismo, Picasso sostuvo que el clima tiene una extremidad que no tenía antes y esto también es algo a atender y valorar. Nosotros somos los que tenemos que adaptarnos a él y será fundamental buscar soluciones que sean palpables, como la conservación del suelo y la digitalización. Lo de la digitalización nosotros lo hemos tocado porque es un atractivo para que jóvenes regresen a las zonas productivas y se involucren en estas porque sin tecnología no van a volver los jóvenes al campo a producir. En el contexto de la reciente propuesta de la Comisión de Europa de regular las técnicas de edición, Ricardo Serra comenzó afirmando que la edición genética ha abierto la luz para ir por el buen camino. Ante la situación climática necesitamos cultivos que puedan adaptarse de manera más rápida a las nuevas realidades. Gracias a esta regulación se puede cambiar perspectiva. Manuel Melgarejo, presidente de Corteva Agracienz para Iberia sostuvo que contar con nuevas técnicas de edición genética es lo que nos va a permitir lograr variedades resistentes y optimizar los inputs. Y todo ello cuadra perfectamente con lo que la agricultura del futuro nos pide y con la seguridad y trazabilidad que demanda el consumidor. Es necesario que el agricultor europeo cuente con las mismas herramientas que ya están disponibles en otras partes del mundo. Otro de los puntos clave en el actual contexto regulatorio es la importancia de contar con suelos sanos en la Unión Europea desde aquí hasta el 2050. Sobre esto los participantes coincidieron en que el suelo ha sido el gran olvidado desde hace tiempo y que tiene un potencial muy grande para cumplir con los objetivos de sostenibilidad. Manuel Melgarejo de Corteva remarcó que es importante recordar que el suelo es el origen de cualquier producción agrícola. Da igual que sea herbácea o leñosa y es lo primero que debemos cuidar. Aportar los nutrientes y el agua y sobre todo potenciar el bioma que es un elemento fundamental desde que se puede maximizar la productividad y minimizar el impacto. Es algo que tenemos claro desde Corteva y es una parte prioritaria de nuestra hoja de ruta en sostenibilidad con el desarrollo de herramientas eficientes para los agricultores. Ya hablamos anteriormente de lo que es la agricultura regenerativa. En este sentido Mario Picá desde una perspectiva más científica añadió que el suelo es un gran sumidero de carbono y hay que mimarlo como ningún otro elemento de este planeta. No solo porque nos va a devolver mucho de ese carbono almacenado, sino porque podemos amplificarlo y también lograr que una productividad mayor sea posible. Andrés García, director general de Garland Sociedad Cooperativa, tras analizar los diferentes retos y líneas de acción, concluyó con que los suelos españoles están erosionados por un uso intensivo que ha pasado factura y esto está provocando que resuenen conceptos como la gestión del suelo a través de la agricultura regenerativa que promueve la conservación de sus propiedades de distintas formas. Tras ahondar en las principales preocupaciones del sector, fue turno de conocer la visión y preocupación directa del agricultor que está en el día a día en la explotación. El encargado para ello fue García de Garland, como máximo responsable de esta cooperativa con 750 titulares de explotaciones en el norte de España. La realidad de los agricultores y ganaderos está marcada por la incertidumbre del clima, cambiante y extremo. La complejidad de la aplicación de la nueva política agraria común en Europa y la nueva normativa que tiene que cumplir un agricultor o ganadero. Y la ambigüedad de la sociedad urbana ante la realidad que vive el campo. Asimismo, habló de la complejidad y volatilidad en el caso de los precios, ya que en 18 meses se han multiplicado por dos los precios de los alimentos básicos. Otro de los bloques clave fue la tecnología y la agricultura de precisión para lograr los retos de sostenibilidad. Jorge Martínez Guantel, responsable de Agricultura Digital en Corteva, en Iberia, incidió en las tecnologías presentes y futuras del campo, así como en el enorme valor del dato y las herramientas digitales para optimizar los recursos y ser más eficaces en el trabajo diario. Lo esencial es entender el papel clave de la tecnología para la optimización de los insumos. Optimizar es dar al campo los insumos que necesita, solo cuando los necesita y en la cantidad necesaria. Estamos en un contexto de cambio y lo estamos viendo a nivel climático y regulatorio. Esto, sin lugar a duda, es la realidad a nivel global. Y nosotros en República Dominicana, en nuestros países centroamericanos y del Caribe, en toda la región, pues tenemos que vernos en estos espejos. Es necesario avanzar hacia la tecnificación, la digitalización y en el uso racional de los recursos naturales. Amigos seguidores, conviértete en un patrocinador de tu programa Ruta Ganadera, buscándonos en www.patreon.com o dando clic en el link disponible en nuestras redes sociales. Así podrás elegir el nivel de suscripción que prefieras. Bronze, plata u oro, con 3, 9 o 25 dólares mensuales a través de tu tarjeta de crédito o débito. Recuerda, tu contribución cuenta. Amigos de Ruta Ganadera, nos encontramos en el área de microbiología del Laboratorio Veterinario Central de la Dirección General de Ganadería. Estamos junto a la licenciada en microbiología, María del Rosario Montes de Oca Nin, quien es la encargada de esta área de microbiología de alimentos. ¿Qué es lo que se hace en esta área, que es muy restringida? Bueno, como sabrán, este es el área de microbiología de los alimentos, donde estudiamos los grupos bacterianos que puedan estar presentes en los alimentos y que puedan intervenir en la parte higiénico-sanitaria de los mismos, aunque hoy en día ya no se habla de la parte nada más higiénico-sanitaria, sino también de la inocuidad de los alimentos. O sea, que aquí se determina si un alimento, carne, queso, leche, está altamente contaminado de bacterias o de microorganismos. Perfectamente. Eso es lo que hacemos. Determinamos los grupos bacterianos, las especies o grupos bacterianos que pueden estar presentes en una determinada materia prima o un producto terminado. ¿Qué frecuencia tienen ustedes muestras aquí y de dónde vienen esas muestras al área de microbiología? Bueno, generalmente tenemos muestras de los mataderos. Recibimos muestras de los mataderos. Mensualmente hacemos el control de esos mataderos. Y también recibimos muestras de productos veterinarios para hacerle análisis microbiológico para el registro de los mismos. Recibimos cualquier tipo de alimentos. Dice que reciben productos veterinarios. O sea, que un producto veterinario tiene que venir aquí a microbiología a ser analizado para ver si está contaminado o no. Perfectamente. Sí, porque al tirarlo al mercado vienen con sus determinadas pruebas que dice el fabricante que le hizo y nosotros determinamos si es verdad. Le hacemos pruebas de salmonella, de cherichacoli y todas las pruebas que vienen registradas en su monografía y se las comprobamos aquí. Perfecto. Amigos de Ruta Ganadera, continuamos con nuestro programa. En Servicios Ferroagro estamos comprometidos con el desarrollo competitivo de nuestra agropecuaria. Por eso nos preocupamos en brindarte las más eficientes alternativas para tus necesidades en el campo. Todo en sistema de riego, aspersión, microaspersión, goteo, todo en bombas para agua, sistemas de producción de energía solar, diseño e instalación de cables vías, implementos y maquinarias a tu medida. Ven, visítanos y confíanos tus inquietudes, que juntos tendremos la mejor solución. Calle Peña Valle, casi esquina Ortega y Gasset en Santo Domingo, con el teléfono 809-565-9787 Y en Santiago, Villa González, en el 809-580-0099 Ferroagro, al servicio del campo Amigos de Ruta Agropecuaria, en nuestro segundo comentario del día nos vamos a referir a la puesta en circulación de la quinta edición de nuestra revista Ruta Ganadera. Usted ya puede accesar a los medios digitales y encontrar ahí la publicación de esta quinta edición de nuestra revista Ruta Ganadera, donde va a encontrar todo un recuento que se han realizado en los últimos seis meses. Recuerde que nuestras publicaciones son buenos semestrales y que esta que toca en el mes de julio ya está disponible y nosotros nos sentimos muy satisfechos por haber logrado la publicación de esta quinta edición de nuestra revista Ruta Ganadera, las rutas de la agropecuaria dominicana. En esta publicación usted va a encontrar en la portada, bueno, tres eventos importantes como el quinto concurso nacional de quesos, el segundo congreso latinoamericano de cítricos y un artículo sobre Inéspre, campeón de la Feria Agropecuaria Nacional 2023, entre otros que están en la revista que, bueno, son tan importantes como estos. Nosotros pues queremos que ustedes pues busquen en sus redes sociales, en ISU, nada más tienen que poner Ruta Ganadera y ahí van a encontrar, bueno, todas las ediciones, las cinco ediciones, pero en este caso vamos a invitarlos a que encuentren lo que ha sucedido con la revista Ruta Ganadera en esta quinta edición. El contenido de la revista completo, bueno, está la séptima exposición lechera regional Expo Montaña 2023, un recuento de todo lo que aconteció en el mes de enero de este año en Santiago Rodríguez con esta séptima exposición lechera regional Expo Montaña 2023. Ustedes podrán ahí disfrutar de imágenes y descripciones de todo lo que allí se celebró. Después tenemos el segundo congreso latinoamericano de cítricos, porque este congreso que organiza el clúster de cítricos, el clúster del limón de la República Dominicana, tiene una importancia trascendente porque es un cultivo que se está desarrollando en nuestro país y recuerden que nosotros pues cubrimos el primer congreso latinoamericano de cítricultura que se celebró en las instalaciones de la Universidad ISA en Santiago con la participación de técnicos internacionales y que fue un evento verdaderamente interesante para el país y para el subsector de los cítricos. Este año se celebró en las instalaciones de la Junta Agroempresarial Dominicana este segundo congreso latinoamericano de cítricos con un gran éxito y con participación también de expertos y productores cítricolas a nivel latinoamericano. Usted también va a encontrar en esta revista un reportaje sobre la Feria Agropecuaria Nacional 2023. Este reportaje pues trata de abarcar todo lo que allí aconteció en este magno evento que se celebra en la República Dominicana en el mes de marzo. También, bueno, un artículo interesante que usted debe buscar porque le va a poner en contexto a usted lo que hace AFIPA y es los programas Cuidagro y Campolimpio, un aporte significativo de AFIPA a la agropecuaria nacional. Esto es interesante que usted conozca esa labor que realiza esta entidad del sector agrícola y pecuario de República Dominicana en favor de la producción nacional. Como tema central, el quinto concurso nacional de queso y segundo del yogur dominicano. Estos son eventos que se realizan en el marco de la Feria Agropecuaria Nacional que organiza el CONALECHE y que nosotros estamos pues tratando de aportar en el posicionamiento de este subsector de los transformadores lácteos que es de vital importancia para la República Dominicana. Entonces, ahí nosotros hacemos toda una descripción de qué sucedió durante estos eventos que se celebraron con el auspicio del CONALECHE en la Feria Agropecuaria Nacional 2023. El artículo que sigue es la destacada participación del Instituto Nacional de Estabilización de Precio durante la celebración de la Feria Agropecuaria Nacional. Entonces, nosotros catalogamos a INESPRE, campeón de la Feria Agropecuaria Nacional 2023, por esa magnífica participación y la receptividad que el público asistente a la ciudad ganadera les dio a esta entidad, a esta exposición y este mercado de ventas de productos de primera necesidad. INESPRE sacó 100 con esta participación de este año en la Feria Agropecuaria Nacional. Y finalmente, usted va a encontrar lo que fue el Día de Campo y Venta por Catálogo de Rancho Batero. Una actividad que sin lugar a duda pone al sector ganadero en un nuevo escenario en cuanto a la forma de cómo mercadear animales de primera calidad genética. Una versión que no se había celebrado en la República Dominicana y que usted va a poder encontrar los detalles en este artículo. Así que nosotros les invitamos a ver en nuestras redes sociales, la revista Ruta Ganadera, la Ruta de la Agropecuaria Dominicana es su quinta versión. Por supuesto, nosotros darles las gracias a nuestros patrocinadores que en este caso pues han estado participando con nosotros como son Producto La Vaquita, que ha hecho un esfuerzo extraordinario para que todo este tema de los concursos nacionales de queso y de yogure pues se realicen. También a Invesagro, Soluciones Agropecuarias, por el apoyo que siempre nos dan en Ruta Ganadera para que podamos presentarles a ustedes todas las actividades que realizamos desde estos medios de comunicación. Invesagro, Soluciones Agropecuarias, también a Ferroagro, quienes nos acompañan, que están, bueno, dedicados a las actividades de sistema de riego y que ustedes pueden perfectamente tener cualquier solución en materia de acumulación y construcción de reservorios y sistemas para irrigación de cualquier cultivo. Y por supuesto a la gente de Santiago Rodríguez, el Centro Agropecuario El Ganadero, quienes pues nos han estado apoyando permanentemente. Recuerde nuestra revista Ruta Ganadera en todos los medios digitales nuestros, buscarlo en ISU y ahí usted podrá tener esta quinta edición de nuestra revista Ruta Ganadera, la ruta de la agropecuaria dominicana. ¿Qué vas a desayunar? Un queso blanco frito rica, tostadito, cremoso y suave, el más rico encima de un mangú. ¡Mmm! Preempacado, higiénico y confiable en presentaciones de media y dos libras. Queso blanco de freír rica, la manera rica de empezar tu día. Habla el ingeniero agrónomo Arturo Solano, asesor internacional de Frega Norte. Ganaderos, es importante para la producción de leche de la República Dominicana el ordeñar dos veces al día. Duplicamos nuestra producción de leche, mejoramos la salud de la agropecuaria de nuestras vacas e incrementamos nuestros ingresos económicos. Habló el ingeniero agrónomo Arturo Solano, asesor internacional de Frega Norte. Amigos de Ruta Ganadera, nos encontramos junto a don Jorge Priego, un hombre icónico para la República Dominicana en el sector ganadero porque fue la persona que sirvió de enlace, de contacto ya operativo en Tabasco para los ganaderos dominicanos poder detectar y ubicar las fincas que producían ganado, guir, lechero y que estuvieran ordeñando. Este hombre, bueno, tiene un sobrenombre en la República Dominicana porque don Alexis Alonso decidió que se llamaba Bozo Blanco y él no se sabe el nombre de don Jorge y es Bozo Blanco y Bozo Blanco y entonces don Jorge, ya aquí en la República Dominicana nada más sabemos que es Bozo Blanco y efectivamente hay algo de eso. Tiene un sobrenombre allá en Tabasco que es como lo conocen, pero ese trabajo de contacto, de cabildeo, como decimos nosotros en la República Dominicana, de ubicar estas fincas y de llevar a los dominicanos, bueno, por mucho tiempo, vueltas y vueltas y vueltas, mucha carretera para que esto fuera un hecho hoy en la República Dominicana. Se encuentran aquí en el país por los 10 años de la llegada del ganado, guir, lechero a la República Dominicana, gracias al esfuerzo y la paciencia que ustedes tuvieron allá en México. Cuénteme ese primer contacto, esa primera historia. Tiene 10 años de la importación o exportación de México, importación de ustedes, pero como 12 años de que yo conozco a Bozo Blanco, a Alexis, a través de mi concuño y compadre Felipe Casanova, que un día me habla y me dice, viene una gente de Dominicana, compadre, ayúdame a atenderlos porque quieren ver lecherías. En Rancho La Carolina, que es lo que nosotros manejamos, ordeñábamos y en ese momento sacábamos 2 o 3 mil litros de leche con vaca girolando y muy poco gir, la mayoría era girolando. Y ahí conozco a Alexis y con mucho gusto hicimos una gran empatía, lo atendí, fuimos a recorrer muchos ranchos y fue conociendo, yo le presento a Manuel Suárez, que luego es alguien importante en la operación y la logística de los ciento y pico de animales que se importan y se traen en barco. Ese fue el primer contacto, ya debe de ser, si tiene 10 la importación, debe tener unos 12 o 13 porque tardamos un rato en poner en orden todos los papeles y las cuestiones sanitarias y preparar todo para poder enmarcar el ganado, fue todo a una odisea. Sí, sabemos y después de que se certificaban unos documentos, faltaban otros y estos se vencían y había que volverlo a poner, toda esa historia, ya la conocemos y finalmente lo del barco. Y lo del barco que no estaba preparado el puerto para subirlo y se hizo ahí, podríamos decir un embarcadero, pero la cosa más rústica y fue todo una odisea, un... Pero un éxito. Ah, sí, logrado y con una ventaja, sin animales lastimados. Fue maravilloso, yo la verdad que nunca pensé que iba a ser tan maravilloso porque con las instalaciones que se fabricaron y aquí se va a lastimar un animal y todo salió perfectamente bien. Don Jorge, sabemos que vinieron animales de Tabasco, algo de Chiapas y no sé si otro estado. Esa logística allá en México, porque cada estado allá tiene sus leyes y sus reglamentos, ¿cómo lograron ustedes ir armando este proceso para que finalmente pudiera darse la exportación? Básicamente, Tabasco está al lado de Veracruz, Chiapas y Campeche. Principalmente fue de los tres estados, principalmente, de los tres estados colindantes. Logramos a través... Manuel Suárez fue el que se dedicó más a esto, porque le gusta más ese tema. Y yo me dediqué más a llevarlos a ranchos. Nos coordinamos bien porque cada quien tenía un papel que hacer. Y logramos sortear todas las pruebas de cada estado y luego las de cada país. Y como bien los laboratorios de ADN, en México no estaban porque no tenían los registros de los toros. Todo eso se mandó a Brasil y de eso se encargó don Ricardo Suárez. Puentes. Y fue toda una odisea. y poder poner a punto los papeles de 174, si mal no recuerdo, animales. Fue, uff, como engranar un reloj. Finalmente, lo que usted ha encontrado, bueno, de los pocos que ha visto, ¿cómo le ha parecido esa transición? Hoy, diez años después, estoy viendo un lote de vacas, sin decirlo por agradar, lo digo porque así lo creo. En pocos ranchos en Tabasco, que conozco de Yir, hay una parada de vacas tan importante y tan uniformes que lo que acabo de ver ahorita. En formas, en ubre, en todo, en raza, en ubre, porque cuando encuentras paradas de vacas, que se van mucho a la leche, empiezan a perder raza. Aquí creo que estamos, vi un lote de vacas no buenas, extraordinariamente buenas. Finalmente, un mensaje a los ganaderos dominicanos que han apostado y que siguen apostando a estas razas. Yo les podría imitar a que sigan. Yo me dediqué 40 años al Girolando. A diferencia que en México, aquí ustedes les pagan 50 centavos de dólar, 53 centavos de dólar la leche. A nosotros nos las pagan a 13 centavos de dólar el litro de leche. Con ese costo estamos reventados. No pudimos mucho sostener la producción de leche, porque el costo no nos salía a ese precio. Y el gobierno prefiere hacer leches, leches de mentirita, de esas mezcladas, que las dan a un precio risible, donde el costo de producción está imposible llegar. Por ejemplo, el estado de Tabasco de 300 mil litros que producía hoy no produce prácticamente nada, porque el que se mete a producir leche pierde dinero. Y tú no puedes trabajar para perder dinero, no somos hermanitas de la caridad. Sin duda yo creo que la mejor cruza, la mejor cruza que existe para producir leche en el mundo tropical, sin duda se llama Girolando. Y sin Giro no puede haber Girolando. Girolando hay en todo el mundo, pero Giro no hay en todo el mundo. Y yo creo que tienen un lote de Giro extraordinario, de lo más, genéticamente más arriba, top, top, para hacer Girolando. Y Giro puro al que le guste. Pero yo los invito a que hagan Girolando sin temor a equivocarse. Es mejor que su Girolando o que cualquier otra cruza de todas las demás razas cebollinas con europeas. Amigos de Ruta Ganadera, don Jorge Priego, aquí en República Dominicana. Continuamos con nuestro programa. Lo que vivimos de sembrar y cosechar, sabemos que cuando menos lo pensamos llegan los tornados, inundaciones o sequía. Pero hombre precavido, vale por dos. Protegemos todos los cultivos y crianzas a nivel nacional. Frutales, hortalizas, ganado vacuno, crianza de pollos, invernaderos, maquinarias agrícolas. Acércate a nuestras oficinas ubicadas en las sucursales del Banco Agrícola en todo el país. Agrodosa, la garantía del productor. Amigos de Ruta Agropecuaria Dominicana, en nuestro tercer y último comentario nos vamos a referir a un tema en el que el Jona Leche ha estado pues realizando acciones positivas en favor de los productores ganaderos de distintas zonas de la República Dominicana. En este caso, específicamente lo que tiene que ver con las zonas afectadas, con la sequía en la parte oeste de la provincia de Puerto Plata, lo que tiene que ver con Luperón y Villa Isabela. El Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera, con la leche, distribuyó 4 mil pacas de pasto a pequeños y medianos ganaderos del municipio de Luperón en Puerto Plata, quienes siguen siendo afectados por la sequía. Y en este tema pues tenemos que decir que nosotros hemos estado advirtiendo sobre esta problemática debido a que este año la sequía se puede prolongar más allá de lo que tradicionalmente sucede. Esta es una acción positiva, pero pensamos que hay que tener previsiones porque podemos tener un periodo seco más largo de lo normal a consecuencia de la entrada del niño. La Asociación de Ganaderos agradeció al presidente Luis Abinader el apoyo brindado con la entrega de pacas para alimentar su ganado durante el prolongado proceso de sequía por el que atraviesa la zona. La Presidencia de la República ha adquirido a través del proyecto de mejoramiento de la ganadería Promegan 140 mil pacas de arroz, 500 toneladas de caña de azúcar y más de 5 mil galones de melaza con la finalidad de mitigar los efectos de la sequía. Esta es una información que brinda la institución, pero que nosotros queremos incentivar a que hagamos los esfuerzos necesarios desde estos organismos para prever que estamos en el mes de julio, faltaría agosto y septiembre y como estamos en el medio del niño, esto se podría prolongar inclusive más allá del mes de diciembre del presente año. Otra información que sale y que se adjudica el Conaleche es lo que tiene que ver con lo que realizaron en la zona de Gualete. Promegan dona 3 mil metros que son 3 kilómetros de tuberías en Gualete, Puerto Plata. El proyecto de mejoramiento de la ganadería Promegan entregó 3 mil metros de tubería de polietileno para beneficiar a los ganaderos de la comunidad de Gualete en Villa Isabela, en Puerto Plata. Con la entrega de estas tuberías, el gobierno del presidente Abinader busca subsanar una problemática de agua existente desde hace años para mejorar la calidad de vida de los residentes en ese distrito municipal. El distrito municipal de Gualete es una tierra ganadera donde además se llevará la preparación de tierras para la siembra de pastos mejorados e inseminaciones artificiales de Promegan, así mismo como bidones y todas las herramientas necesarias para ayudar la ganadería de la zona, sostuvo Eric Rivero, asesor agropecuario del Poder Ejecutivo. En tanto, el director del Conaleche, Miguel Laureano, indicó que acudieron en auxilio de los ganaderos y residentes de Gualete llevando una solución importante y vital como es el recurso agua, como lo ha instruido el presidente Abinader. De su lado, el dirigente comunitario Ramón Laos agradeció a Promegan y al presidente Abinader por preocuparse de llevar a Gualete la solución al problema del abastecimiento de agua. Además de la entrega de tuberías donadas y preparación de tierras, Cora Plata dio instrucciones para realizar un estudio de suelo y medición de caudal y partiendo de esta iniciativa, hacer la distribución del preciado líquido a toda la comunidad. Magnífica labor del Conaleche con una comunidad que tiene muchos años padeciendo de esta problemática y que en efecto es una comunidad sumamente ganadera, es su actividad económica principal y se ven afectados de manera muy marcada por los efectos de la sequía. Todos estos operativos son importantes e interesantes. Nuestra observación es para que estemos previstos para saber que es probable que esta sequía esté prolongada más allá de lo tradicional y que su intensidad la estamos viviendo y sintiendo. Pero nuestra preocupación es hacia hasta cuándo puede mantenerse. Por lo que prevenir sería sumamente interesante. Nuestras felicitaciones a Promegán, Conaleche y a todo el sector de la pecuaria del gobierno del presidente Luis Abinader. Ruta Ganadera Habla el licenciado Leandro Vargas Ganaderos, administradores de centro, recuerden que la utilización de envases en acero inoxidable y aluminio es de vital importancia para mantener la calidad higiénica de la leche. Mensaje patrocinado por Conaleche. Fomentando la leche. Hemos presentado Ruta Ganadera, la ruta de la agropecuaria dominicana. Gracias por habernos acompañado durante esta hora. Recordarles que este contenido y más está disponible en nuestras redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram y nuestra página web rutaganadera.com. Les invitamos a estar de nuevo con nosotros el próximo domingo de 1 a 2 de la tarde, aquí en Teleuniverso, Canal 29. La imagen sin fronteras. ¡Les esperamos! La imagen sin fronteras.